muy buenas a todos bienvenidos una vez más un nuevo episodio de este grandioso juego que se llama demon souls y bueno pues vamos a hacer una nueva zona una zona que es la primera vez que voy a jugarla no lo ha hecho todavía se creo que es la única archipiedra que me queda por hacer de momento por estar en ella que es ni más ni menos que el valle de la de la corrupción vale que dicen de esta zona dicen que este húmedo valle es un refugio para los abandonados los habitantes azotados por el veneno y la peste esperan la muerte en este lugar olvidado atacando a quienes merodean por el valle para ofrecer sus almas a la única mujer que les mostró compasión vale bueno pues vale genial parece que es una zona en la que el veneno y la peste van a ser bastante la tónica del día no sigue nada vamos a ver a ver qué nos depara esta zonita ahora por aquí no puedo ir no vale aquí tenemos la hoguera a ver o sea que hay que ir por aquí arriba vale genial bien ruidos gritos como en como en la cárcel que estuvimos el otro día ahora es que fue una zona bastante durilla a nivel de que fue laberinto no porque murieron y no morir la verdad es una zona que no tiene muchos enemigos pero sí que es como un laberinto no por cierto por cierto me he cambiado el escudo vale el que pillamos ayer ya la armadura está que es como la oficial del juego y que me encantó mirad qué bonito y sí que realmente pues este no tiene regeneración pero ya se rompe el suelo y todo día es fuerte no wow no tengo regeneración este sentido aunque creo que aquí como seguramente me van a detectar igual sí o sí los enemigos en esta zona mira podría ponerme el de anillo de resistencia al veneno eso bueno quizá con el boss no pero me podría poner cuáles 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 este el regenerador perdón que entonces me quedo con este y el el de fuerza para poder llevar la armadura y ya está para ahí un enemigo y ahí hay algo pasa que esta zona como veis es que se rompe todo está como putrefacta así que habrá que ir con cuidado no mira este me lo cargaré así si puedo pero no sale a ver si me voy para atrás sale un poco no me lo voy a encontrar aquí ha caído se ha caído creo pues sí se ha caído el suelo mira de peña que hay que ahora que lo pienso mira que bueno quizá será la manera no y ahora el arquito y vamos a hacer un poco de puntería a la a la no le da no hay headshots llevan ah que cabrones huyen huyen pero bueno al menos tendría que haber ido más rápido disparándoles pero bueno al menos esos ya están tocados no vamos a ir por aquí y sobre todo con cuidado que aquí hay algo también o agua los que nos cargo de una vemos el arma mejorada mira mira ese esto así si esto mira me dio bien un consejo mijo y es que me dijo que todo lo que pudiera que tirara a los enemigos para abajo no sé por qué pero me dijo es que hay uno que no sé si podré llegar pero mira voy a usar la inteligencia cuidado de la mañana me han dado no llegan aquí igual soy los de antes y hasta aquí como los acabo de cargar con mucho mejor cuidado vale esto esos están muertos aunque aquí es fácil que me que me hagan emboscadillas me parece que intenté hacer emboscadas por aquí es por donde estamos he bajado por ahí así que ahora entiendo que el camino será esto de aquí y cuidado cuidado esto de aquí y este perro está muerto pero y este perro no los cuidado que viene vale 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 por aquí como llegó a este tío de ahí abajo hay otra cosa es que hay un montón de cosillas por aquí no es que no se llegara a ellas hoy y si alma los que hay un cuidado que te pueden pueden dar peste sabes es el problema o veneno parece que veneno así que hay que con cuidado sin prisa hacerlo bien vamos a aprovechar que tengo el arco la verdad es que en el dark souls no lo use mucho pero aquí mira cuidado me he hecho una emboscada aquí pero de momento no no me están tocando pero ya te digo es que con mucho cuidado de caerse aquí cualquier cosa te puede yo creo que esta se puede romper la madre a esta muy mal rollo miradlo miradlo si que esta podrido aquí sale uno ahora incluso a ver voy a pararlo este escudo me gusta mucho mas eh que uff cuidado hay como un golpe que lo falla pero creo que aquí tengo que caer eh a ver voy a caer aunque me la me huela emboscadisimo bien 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 perfecto supongo que es por aquí no de hierbas que de momento por suerte tío no estoy necesitándolas no se si estos mira no se si vuelven a pared si alguno esta como que revive no esta zona mira el otro real que es para el veneno esta zona lo que tengo entendido es que va bien porque para sobre todo hay piezas para para los que van con con build de clérigos y tal pues esta zona esta zona es la mejor miradlo aqui hay uno a ver aqui debe haber un monton eh debe haber un monton escondidos en las hierbas vamos a hacer una prueba si tuviera una prueba eh a ver a ver ah pues no pues ya que si eh mira mira ya sabia yo que si eh ves pero como no han muerto tío elemento de piedra tenue mas almas mas hierbas curación bien le sirve mira aqui hay otro bien se les oye se les oye oh cuidado porque creo que esto te esto si que te esto te puede intoxicar me parece si acaso me lo voy cargando no hay nada ya no hay nada ya no hay nada ya a ver aqui por aqui abajo por aqui hay algo si vale la pena que joder si valia la pena cuidado ya mira otro te salen de la nada los cabrones un lado ojo efimero osea que bien mira por ahi me estoy dejando mucha cosa no se si llegare por aqui o que pero voy oyendo peña sabes es que no se donde estan me subimos por aqui esta zona es que no la he hecho nada no he hecho nada donde esta un mercadero o algo que bueno tu puedes comprarme algo debo alimentar a mi niño vale esta te vende hierbajos no esta mal el otro real y el otro eh voy a pillar que mas tiene resina negra que guapo la cofia de maya y cota de maya supongo que es pesa bastante es para armadura pesada no lo voy a comprar pero esta guapo eh vale no voy a comprarle nada quizá el otro real quizá si eh el otro real por si acaso si mira no es excesivamente caro y si me envenenan pues ya lo tengo sabes gracias señora por aqui abajo aqui hay algo ostia veo que hay ratas me despido nada la verdad es que hacemos bastante daño y eso es muy bueno hay como dos caminos uo 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 u ya están aquí, no sé llegar por aquí, a lo mejor es por aquí, para ir a esa zona, mejor luego cruza, no sabía que era tan grande, ya luego lo he visto acercarse y digo, ostia, vale, es bastante grande es, a coño, míralos, zonas que ya os digo, no la conozco, no sé eso, que es como una zona muy podrida, muy muy podrida, han salido de aquí, no, que bollo tío, que bollo, bendito escudo, bendito escudo, pues sí, no sé, no puedo llegar ahí, a lo mejor por aquí arriba, bueno, esto es mejor, con el arco, de las cargas de una, así, que me da fragmentos de piedra médula, aquí hay otros, ¿qué? ostia, es un grandote, eh, cuidado, cuidado, no, me ha quemado, no, me ha dado, está muriendo, cuidado, está muriendo este, bien, 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 me he podido curar, si me la lia ahí, que me he quedado con un poco pegado, casi me la lia, pero lo hemos conseguido, genial, bueno, vamos a ver, pues por ahí ya me alejo de, de las cosillas que había, pero bueno, como creo que lo que hay por aquí no es, lo mejor para mi build, que no es en esta zona, yo tengo que ir a la zona esta de la minería, para mejorarme mi arma y todas las cosas, no en esta, pues tampoco pasa nada si me dejo algo, joder, es que está todo como hecho polvo, no, aquí, uff, o sea, aquí ya, puede ser el jefe, pues no lo sé, hombre, si te dan hierba, será por algo, pues podría ser aquí el jefe, vamos a ver, vamos a ver, si hay suerte, si es el jefe, quizás, este enemigo con fuego le pueda ir bien, quizás, no sé si tengo, no sé si tengo fuego, pero objetos que ahí tengo, pues quizás que sí, quizás me la encante, vale, aquí supongo que hay que ir a buscarle a él, ¿no? este tío parece que te tira como mierda, básicamente, lo que hay que hacer es o bajar, bueno, bajar o perder, a ver si le hago daño, bien, y tal, vale, 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 oh, eh, se recupera, con arco nada, eh, no, 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 hay que ir a por él, porque se recupera, vale, vale, ok, se recupera, se recupera, me gusta, me gusta, me gusta, eh, si llevo abajo ya, suerte no me ha tocado, creo, todavía, ah, ya estamos, eh, ahí, se hagan mucha vida, que no se cure, 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 no se cure, que no se cure, que no se cure, que no se cure, que no tengo resistencia, se me está sacando vida, tío, está, ¿sabes lo que era todo? joder, qué easy, ¿no? qué easy, no, al final no he puesto ni fuego, fíjate, creo que hubiera estado bien el fuego aquí, pero bueno, voy a hacer la celebración, lo que os parece, eso, prueba superada, va a superar y pues ni tan mal ni tan mal ni tan mal voy a pillar objetitos de hierba en la de luna creciente y la hogar hasta ahí creo pues por aquí está porque creo que no había cosillas por ahí arriba y te voy a ponerme aquí en la hoguera tenemos la alma demoníaca y podemos podemos seguir pero nos vamos al nexo primero genial en una zona y al final no era para tanto es realmente una para tanto ahora para tanto aquí me voy a fundir los citas que se me ha dado el alma y tal lo voy a pillar voy a usar espero que luego hemos pillado unas cuantas vamos a usarlas a ver si puedo subir de nivel no yo como es que sé que las almas de los jefes es bueno guardárselas pero es que yo no los voy a usar problemas que ahora me va a faltar me va a faltar algo de nivel quizá para su vida me falta un poquito de nada y no me quedan al más bueno pues voy a voy a intentar matar algunos enemigos para llegar a las mil para no ir a la siguiente zona con tantas almas me subo un nivelito supongo me subiré pues o destreza o resistencia un poquito más y seguimos porque vamos a vamos a seguir en el vídeo de hoy vamos a seguir así que nada ahora vengo en un momento farme o mil mil almitas y vengo bueno pues ya estamos aquí de nuevo y esta vez nos vamos hacia boletaria otra vez volvemos a boletaria al inicio que tenía muchas ganas de volver aquí porque vamos a hacer una nueva zona y vamos a emprendernos a trovos hoy que es aquí en el camino del señor que sería la siguiente zona acordaros que el primer jefe que derrotamos de este juego era la falange uno que por cierto sale en dark souls vale cuando vamos al cuadro y está ahí también la falange vale entonces esta vez una vez aparecemos donde derrotamos a la falange que era en esta zona y vamos a seguir ahora ya un poco más adelante vale esto que brilla tanto yo no sé por qué porque ese sitio menos eso es por la tendencia que voy en blanco o alguna cosa o que es que no tengo ni idea no sé cómo es todas las tendencias cuando estoy bastante no es como si en blanco total o que ese no sé bueno en fin que brillo pero yo no muerto o sea que vale en esta zona también os digo este primer trocito este de aquí de estas columnas ya lo he hecho porque aquí farme un poquito de mira que como falange pero pero entregadas vale y esta zona la hice porque el farme porque hay muchos trozos de de piedra dura y tal que os aconsejo que si queréis para mejorar el arma mira veis fragmentos de piedra dura de piedra afilada también hay con lo cual es una muy buena zona para parmear esto vale pues como veis aquí hay unas cuantas de éstas que bueno este enemigo pues la verdad que si le das a detrás y le das detrás de ellos pues de un golpete los cargas o dedos como mucho así que cuando fui a este jefe fui sin nada y va me acuerdo estaba en la miseria pero bueno ahora es mucho más sencillo vale me he puesto el anillo de resistencia al fuego también vale lo que me está diciendo es que ahora con esto voy a hacer transporte lo quieres almacenar almacenar esto me da fragmento de piedra afilada como que voy muy cargado el personaje no sé por qué no debe ser de debe ser de materiales pero yo diría que se los he dejado mi amigo hoy llevo tantas cosas aquí no quizá podría dejar materiales de esto y fijaos que tampoco es que tenga yo tanta cosa el inventario no sé carga de objetos 120 120 pues sí que bueno como los puedo ir dejando estoy almacenando pues haré eso vale por aquí había alguna falange más así que voy a ir a por ella está bien esto de que puedas aunque con el anillo de fuerza herculia antes esto se ve que en el juego original no podías que te lo guardara en el almacén directamente y necesitabas el anillo de fuerza herculia si has pasado de peso para no perder lo que encontrabas claro aquí hay algo más esta es la zona que hice vale ya no hice nada más y no tengo ni idea de qué hay que hacer sólo sé que hay un jefe en esta zona y la vamos a hacer vale y lo que sí que vi que no hable con él porque quería hacerlo cuando hiciera cuando empezara a grabar es que aquí había un tío que no sé quién es y aquí había algo no ha hablado con él hostia este es el ostraba este es el que ayudamos al principio del juego donde conseguimos el anillo de ladrón me ayudarías por última vez sí claro acabo con los soldados que bloquean este pasaje vale ok el camino del señor ahora zona de pasto para dragones vale no hay dragones aquí y esto lo sabía se ve que hay dragones con lo cual por eso pues me he puesto el anillo de resistencia al fuego que creo que me va a ir bien no aquí al menos la parte esta de los dragones si consigo sobrevivir será genial y aquí ya se ve como calcinado puta de dios vale o sea donde está hecha muscado es lo que habrá que ver con cuidado vale pasar rápido paso de todo esto va a venir como voy a pillar eso paso 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 que bueno mira por aquí hay más esto bueno aquí no llega vale hierbas de luna creciente que me las va guardando enemigos oh los ha quemado los ha quemado el pues mucha gracia el dragón vale aquí no me dará ¿no? pero pero hostia venía alguien venía alguien lo acabo de ver oh no estos no mis amigos yo también chedad has tocado estos me odian eh tío son chicas buah pero ahora me los cargo vamos vale aquí el dragón no me hace nada mira que bonito eh tío qué bonito qué bonito todo esto tengo que hacer aún ¿no? vale debe ser por aquí donde tenía que ir a un amigo hostia espérate pero arriba también había algo eh se ha que ha venido este desgraciado que quería ir arriba a ver aquí hay un camino o algo a ver si puedo practicar el parrio otra vez ¿no? o qué vamos a practicar parries tío que hace mucho que no hago parries no me quitan casi no me quitan casi bien 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 voy a ir a morir todo pero no me ataca aquí pero no me ataca aquí vale calmas genial vale o sea solo te ataca mira todo el paso quemado pero a lo mejor por aquí abajo lo puedo esquivar voy por abajo si hay camino o por aquí abajo se puede esquivar a ver voy a mirar genial cuidao 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 que aquí hay aquí eh he visto chaval le he visto le he visto me ha quedado la arpeña eh oh cuidao se ve gran cosa uuuh esto en realidad debería esquivarlo vamos a tomar uy me va a estar cuidado oh oh que me ha tirado quien es? un mago o que? esta lleno de ballesteros canillo de resistencia a los cortes que bueno que bueno hay una mosca aquí dándome por el culo bueno llevan unos días dando por el culo las moscas eh en esta casa miralo aquí esta el amigo gracias ya van dos hora de avanzar miramos iguales toma una muestra de gratitud hostia que me das acéptala que me das amigo hierba de la luna oscura ah pero se me ha almacenado no lo puedo ver nada eh aquí hay alguien esto que es se envía coraza de cabello de ojos azules wow que chula no? hostia hostia estoy pillando aquí cosas guapas eh vale pues nada vamos a seguir entonces ahora por aquí abajo a lo mejor pues puedo seguir yendo sin que tenga que pasar por donde está el dragón no? imagino que también habrá enemigos aquí o algo mira ya lo veo que se os ve tío se os ve vale se os ve el plumero chavalillos para que hay un pedazo de boquete que no veas ay esto es como medio en bolsaco al principio del juego eh y ahora mira mira los oh perros cuidado 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 que la lia a los perros aquí hay uno los perritos te la lian eh pero fijaros que almas cuesta mucho tío farmear almas eh ahora ahi hay un amigo toma ya que bonito que bonito mira aquí hay uno este es el mercader que había al principio también de del juego bueno que bien espero que compramos objetos si tiene algo interesante o que bueno tiene hierbas pero tengo poco dinero la verdad mira tiene mi armadura de guerrero también que bueno tiene resina interesante la resina mira pues no te digo que no eh no puedes comprar esto es esto que parece transporte que cabrones bien bueno pues nada la putada esa eh que este tan limitado de de transporte no no sabía yo vale pues nada eh espero que tenemos que volver para atrás mira esto me la había dejado son hierbas eh realmente todos son hierbajo pero bueno son buenos son entonces oye lo del puente me tiene intrigado porque claro tendré que ir al final tendré que pasar no igualmente no sé por aquí tengo que ir igualmente cruzar el puente no no me he librado de esta no vaya putada mira lo donde vas amigo mira lo esta loco esta loco mi amigo ah no este va arriba no queda nadie tío no se he cargado yo vale vale entonces aquí habrá que ir con cuidado supongo si no hay nada quemado no lo puede quemar vale ya lo veo hay que pasar cuando el pase supongo a pesar de todo lo que hay aquí me imagino que aquí no me va a dar eh voy a pillar esto ahora he jugado cuidado aquí hay peña pues mírate eh no me ha venido esto ahí hay que la miedo de mierda hay que la miedo de mierda esto no creo no, no sé hay algo por aquí, a mirar voy a mirar ay coño pues mira, pero si había camino aquí, hostia pues no lo he visto tío, pues mira no tenía por qué haber pasado por ahí, vale toma ya, no tenía que pasar por aquí bueno, no pasa nada, oye, vamos aquí arriba adiós amigos dan flechas, ah, da un arco corto como esto, ahora al almacén me da más hierbas, genial vale, lo que pasa es que ahora por aquí sí que tengo que ir vale, por aquí sí que tengo que ir aquí hay un amigo vale, claro que es lo mismo, habrá que ir deprisa, no llego ni loco pues sí que he llevado wow vaya, otro, que hay dos hostia, me ha dado bien tira y tengo que hacer un parque no, no me ha dado tiempo a hacerle un parque me da cositas más hierbajos vamos a pillarlo todo, sí, sí, y dagas y de todo vale, pues oye, genial pues nos vamos a por el boss, creo a ver si podremos con él mira, aquí hay un camino oh qué bueno qué es trozo de piedra afilada, lo que necesito, tío genial, 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 genial ¿qué es esto? ¿se puede activar o algo? no ya queda un bueno, eh genial, tío mira, aquí que hay mira, cuidado, que hay unos ballesteros no, 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 es que tengo mucho miedo bien, piedra de ojos efímeros alma de guerrero famoso que guay mira, aquí hay cositas, eh más almas de héroe aquí hay loto real genial, esto es para el veneno aunque bueno la zona de veneno la hemos hecho pero bueno supongo que tendremos que volver allí, ¿no? ya sabéis que yo siempre muchas gracias Pagos Bacinka por tus consejos y tu sabiduría y tus guías maravillosos lo que pasa es que he intentado no verlo solo he querido ver qué zonas hace primero para saber un poquito seguir el orden bien, ¿no? porque si no estos juegos, tío te pierdes pero no he querido ver mucho porque no me spoileo, tío vas a ver que sí que estoy viendo que, joder que de momento no he muerto aunque bueno ahora con el jefe lo más probable es que muera vale, ¿qué niños llevo? vale, llevo el de a fuego pero aquí ya no creo que haya dragón o sea, no creo que haya fuego porque creo que este tío es como un como un un robot un caballero enorme o algo así, me parece así que no sé qué tengo aquí aumenta la potencia de ataque este anillo de la rata astuta que bueno anillo de adhesión anillo del ladrón nada, pues no sé cuál ponerme aquí no sé está el anillo del ladrón para que me detecte menos a dos manos que creo este siempre me pasa que son muy tochos los enemigos siempre me acuerdo ponerme a dos manos bueno la puta ¿cómo? o sea que también hay ballesteros espera espera vamos primero primero por wow ¿puedo? no primero por ellos ¿no? primero por los laesteros ¿no? uff cuidado que tira algo aquí que tira 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 magia bueno, pero si a ellos no les matan no me puedo matar la magia no me puede dar ¿no? por eso ¿cuándo me pondré? coño, la anillo de regeneración claro espérate ¿puedo poner? antes de que me mate no me están dando vale no no está de regeneración eh eh que coño vale ahora mira como como poder tío no sé que es uff nada nada vale estoy marcándolo a él no quiero tengo que rechugar es a los ballesteros vale este ha soltado algo creo que ya están o no espérate a lo mejor hay uno más mira y otro cuidado no wow me hago de mirar de mirar ahora sí que creo que ya que viene que viene el combatazo contra él a ver cuidado cuidado no lo marques ¿te ha dado? que hijo de puta voy aquí ¿quién me puede dar? ¿duro? vale 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 cuidado que hace un ataque que no se te cae te cae te ha caído vale bien creo que aquí tengo que darle en la cabeza ¿no? ya es en la cabeza nada he destrozado madre de dios que destrozo le he pegado en la cabeza lo destrozas pues nada superado lo tenemos aquí está el que se había caído el amigo bueno la verdad es que como es tan grande la zona y te puedes esconder la verdad es que el enemigo es grande pero es lento y la verdad es que te puedes te puedes esconder para curarte y todo no me ha parecido un jefe muy difícil la verdad alma demoníaca ferria la tenemos vale pues mira aquí hay como más camino la espesa incolora te impide avanzar solo aquellos que han dado muerte a un archidemonio podrán pasar a este punto ah ya que todos estos que aquí no son archidemonios deben ser demonios a secas vale pues nada tío pues oye lo hemos logrado dos jefes hoy en un día o sea que ni tan mal ni tan mal así que nada pues veremos hasta qué zona tenemos que ir en el próximo vídeo y nada muchas gracias a todos por pasar por aquí por apoyarme y nada ojo tres digamos tres vídeos sin morir somos los jefasos nos vemos adiós nos vemos CC por Antarctica Films Argentina